¡No! 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 Lalalala ¡Despertame, Ñ amour! Lalalalalala ¡Señor saudades da miña terra Galicia meina Terra eterna, serpa y chariño ahora quisiera Llegar voando de un suelo vicar Vicar los pinos, los ritmos, los tragos Teo, teo, hermoso poder reunir Ven tus ventiños, si vais a reunir Ven sus piriños, vosotros Llegar Ven rapatillo, no seas un piño Ven rapatillo, a ver a domar Nos cantaremos hoy nuestros amores Con las doleñas que llegan de mar Eu no sé los que son los amores Eu no sé a qué chaman amor Pero un pente y un capatillo Y en mi pecho ya tengo un dolor O gaiterillo como un roteiro Canto a gaitilla se ponga a tocar Por de bailar a rapatas bonitas Perdió sentidos de dolor Saludillo 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 ¡Gracias!